¿Sabes lo que yo creo? Que ya no existe la generación X. Ni millennials. Ni boom. Todos pertenecemos a la misma generación. Los que estamos aquí y ahora. Los que vivimos estos tiempos extraños. Y en el futuro nos verán... Como aquella generación de españoles que transformaron el país. Con los fondos de la Unión Europea, miles de ideas se están pasando del papel a la realidad. Mi sueño era mejorar la salud de la gente con las vacunas y ahora lo estamos haciendo. Mi sueño era vivir en una casa sostenible y lo estoy haciendo. Y lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo. Todos pertenecemos a la misma generación. La generación de los que sueñan y hacen. Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Entra en planderecuperación.gov.es y encuentra cómo hacer tu sueño posible. Gobierno de España.